Ya estamos, ya estamos del aire. Gracias, hermano Chávez. La verdad que para mí es un honor y una gran satisfacción recibirte en casa. Gracias. Yo no soy de aquellos que dicen, hay un comercial del alemán, ¿no? Le dijo a un mexicano, te espero en tu casa y el pobre alemán estuvo esperando y nunca llegaron, ¿no? Es la costumbre del mexicano decir que aparte se pobretea porque dice, tu pobre casa. Humilde, bueno. Tu pobre o humilde casa. Y no, aquí estás en mi casa porque es muy rica espiritualmente. Gracias. La verdad, aquí hay afecto, hay cariño y por eso con mucho cariño le agradezco a ti, a integrantes de la planilla, a los que van como candidatos a legisladores, ¿verdad? Es un honor que estén conmigo en casa y aparte de eso me dio mucho gusto porque caminamos por la unidad. Gracias. Y nadie nos apedreó, ¿eh? Nadie. Hasta el día de hoy nadie nos ha apedreado, nadie nos ha hueviado. La respuesta de la gente ha sido muy positiva. Hoy en Ecatepec se respira un ambiente de querer un nuevo cambio. Ahora más déjame hacer una presentación, digo, porque ya nos están viendo, ya sé que eres conocido, ¿no? Quiero decirle que yo soy Juan Manuel Padrón Nárago, ya me conoce como director de Mexiquiense. Y tengo el honor de tener a Jabel Ramírez. Gracias. Que es candidato de RSSP. Así es. ¿Eh? Que redes sociales. Progresistas. Progresistas. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en casa. Usted es la suplente, ¿verdad? Así es. Verónica Martínez. Por favor. En nombre Verónica Martínez Espinosa, para servirles aquí, haciendo fórmula con el licenciado Jabel, como suplente a la presidencia municipal. ¿Y de ahí quién sigue? Sindicatura, ¿quién es? Carla Gómez, licenciada en Contraduría, para servirles, candidata a síndico municipal. Para que le vean, que le vean. Sí, ¿verdad? Para que le vean, que le conozcan. Que le conozcan, que le conozcan, que le conozcan, que no hay sol. ¿De ahí quién sigue? Angélica Gómez Jiménez, profesora, canatóloga, soy candidata a la sexta regiduría. Perfecto. Pero, en honor de usted. Ay, muchas gracias. ¿Verdad? Perdón que esté usted a la izquierda. No, se preocupe. Pero, ¿de luego? Claro que sí, Anarilia Cerón Mendoza, esposa del candidato, y vamos con todo. Muy bien. ¿Eh? Con decisión. Con decisión. Te mueven bien. Hoy tenemos que ante con decisión. Hola, buenas tardes, compañeros, amigos, vecinos de Catepec. Mi nombre es Alejandro Velázquez, soy candidato al distrito local número ocho, y estamos apoyando este gran proyecto de cambio con el doctor Javel. Vamos a ganar. Perfecto. ¿Qué tal, vecinos? Buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Castro, soy candidata a diputada local por el distrito seis, y vamos a ganar. Muy bien. Catepenses, buenas tardes. Lic. Jorge Portillo Fuentes, distrito cuarenta y dos local, Catepec, tiene que ser dignificado y reunificado con el proyecto del doctor Javel y todos unidos. RCP, adelante. Gracias. Pues, como les decía, es un honor que estén en casa, y hayan, pues le cambié con mucho cariño y con mucho amor, este de mi casa, y perdónenme, pero yo en la comodidad de mi, de Cotalpeño se llama, allá en la zona de Veracruz, este, acostumbra a la gente por el calor salirse al corredor, a ver a saludar a la gente, ¿no? Hasta ver pasar el carnaval de su adversario, ¿no? Oye, pues tienes ya, ¿cuánto, una semana de campaña? Una semana... Hace una autocrítica. Una autocrítica. La verdad, hemos iniciado de cero. A mí me gusta ir de menos a más. Y hoy por hoy quiero decirles que hace ocho días iniciamos campaña en el centro de San Cristóbal. Y les digo que iniciamos de cero porque nos encontramos con las adversidades de un gobierno donde tenían ocupada la explanada, pero para Jabel Ramírez no es obstáculo. Nos paramos en la calle de Villada y dimos inicio a esta gran contienda electoral en donde la gente, por ser un partido nuevo y nosotros por cubrir las medidas de seguridad, solamente invitamos a la estructura. El día domingo arrancamos con caravanas y cada candidato a diputado hizo lo propio en sus distritos y se empezó a sumar más gente. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ha sido de la misma forma, pero hoy me siento muy contento de contar con los mejores candidatos porque es gente, gente de carácter social, donde no tiene un interés ni de grupo ni personal. Si se han dado cuenta, se han ido presentando y todos son profesionistas por lo regular. Los que no lo son, no viven de la política, tienen sus propios negocios y eso es muy importante que hoy marcará la diferencia. Venimos a servirle a la gente, no venimos a servirnos de la gente. Hoy nos encontramos con otra piedrita en el camino. Creo que la gente que nos sigue en las redes sociales se habrán dado cuenta hace escasamente dos horas, tres, en donde después de lo acontecido en el transcurso de la semana a un candidato, a su gente, a sus jóvenes. Yo sí estoy preocupado por la gente de Ecatepec. Hoy represento un partido político, pero soy ecatepense y tengo que velar por los intereses de los ecatepenses. Por eso, aunque el candidato de ese partido que fue agredido no ha hecho ningún pronunciamiento, yo sí, porque soy Premio Nacional de la Paz, soy el Premio Internacional de Ayuda Humanitaria por la Paz, y esa es mi tarea, pacificar en todo el país, principalmente Cantepec, la violencia. Convoqué al siguiente día a dar muestra que en Ecatepec hay gente buena, hay gente sana, hay gente limpia. Y convocamos a un concurso de baile de jóvenes, porque los jóvenes es gente que no está maleada y queremos pacificar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que llegando todos los jóvenes y todos los candidatos para disfrutar de este evento y promulgar la paz en Ecatepec, nos encontramos con que la Dirección de Seguridad Pública no nos permitía el acceso a un área pública, a donde no estábamos ni obstruyendo el tráfico, ni venimos a pinturrajear, porque vamos en contra de eso, ni venimos a ser destrozos. Pero bueno, creo que hubo al final buena disposición del señor presidente municipal, Antonio García, y lo hago público. Si es cierto, yo le había marcado por la mañana cuando pasó estos incidentes que no nos dejaban instalar el sonido, y no tuve respuesta de él. Pero bueno, ¿para qué llegar a estos extremos cuando nos encontramos en una contienda electoral donde tenemos que caminar en todos los espacios públicos, en todas las avenidas, en todas las calles, en todas las plazas comerciales? Y creo que bueno, ahí ya se disipó esa cuestión, porque no es posible que hayan funcionarios que no conozcan el atravesar de una contienda política. Nos pedían permisos inclusive para transitar en la calle, pues yo le pediría a nuestro señor presidente municipal, Antonio García, que hable con sus funcionarios y que den las facilidades a todos los candidatos. Seguiremos caminando, ¿eh? Muy bueno, me da mucho gusto. Con o sin autorización. Polita que hicimos el recorrido por la unidad, me gustó algo de ti, bastante interesante, la no denostación, la no agresión, el respeto, cada quien que haga su lucha, traiga sus propuestas y convenza a la gente, pero no es sano, no es sano la denostación. Fíjate que aquí en casa tengo ese caballo y pareciera como un símbolo nada más, pero no, tiene una razón. Tengo un amigo que es politólogo, especialista de esos que saben, me platicó una anécdota ranchero, porque él es maestro rural, ranchero, con mucha experiencia, y dice que había un ranchero que estaba en crisis económica muy fuerte, muy fuerte, y quizá donde agarro dinero, y salió al patio de su casa y vio su viejo caballo ahí, pues él puede salvarme del problema de la crisis económica. Lo bañó, lo limpió, lo peinó, y se fue a una ranchería a venderlo, y al que se encontró le ofreció su caballo y le dijo, este caballo, cómelo adecuado, no es exigente, para ser de su necesidad fisiológica, si es un ladito, no puede ser, si lo van a montar, pues se agacha para que se suba, es todo un dichado de educado al caballo, entonces lo compro, se lo compraron de inmediato, pero que resulta que al otro día, a los dos días, a lo lejos ven que venía, que le había comprado al caballo, el individuo que le había comprado con el caballo, y ahora qué pasó, ya cuando llega venía, padrón, pero bien padrón, y nada más, me defraudó, pues, un caballo cochino, flojo comedor, todo lo contrario, y que hábilmente el ranchero que lo había vendido, le dijo, amigo cállese, amigo cállese, no hable mal de su caballo, porque si usted habla mal de su caballo, no va a poder venderlo, o sea, tiene una anécdota, entonces, no tiene caso hacer una contienda de agresiones, de estarle faltando a la gente, yo, que como buen cristiano que soy, yo les doy la bendición, que Dios los bendiga, que la carezca de verdad, y ahorita ustedes con mucho gusto reciban casa, y la verdad, para mí es una bendición, que Dios los ayude, si es de Dios que tengan la suerte de avanzar y lograr el objetivo, pues bendición, que bueno, me conviene, porque tengo un amigo presidente, entonces, es una verdad, muchas gracias por haber aceptado venir a casa, de verdad, es un placer para mí, que me hayan aceptado, pero a mí sí me gustaría, aunque normalmente, este, antes de la época de mi mamá, mi mamá se llamaba Leónila Lara, y se ponía de padrón, o ya ustedes los jóvenes, ya nada de eso, aunque en Estados Unidos se acostumbra que pierden el apellido original, y ya tienen que ser, pero usted, es Ramírez, de Ramírez, de Ramírez, de Ramírez, ¿no? No, pero, por favor, su mensaje. Sí, claro, pues invitamos a este 6 de junio, a que voten todos, vamos a trabajar por las mujeres, y yo, Ana Lilia Cerón, como Premio Nacional de la Mujer, estaremos en cada rincón de tu comunidad. Qué interesante, y qué parece que si la candidata suplente también nos dice un mensaje, ¿no? Gracias. Yo no diría, a mí me queda gordo ese término de suplente. Yo diría, de verdad, para mí es usted la compañera de fórmula, sí, nada más, pero la palabrita esa de suplente como que no me cuadra, pues mejor tu compañera de fórmula. Algo, perdón, muy rápido, quiero comentarle a todos los que nos están viendo, que yo compagino contigo, ¿eh? No me van a dejar mentir desde el principio, yo les dije, todos somos candidatos, todos somos iguales, alguien ejecutará las acciones, pero todos tendrán cavidad en esta administración, y tan es así que hoy vienen acompañados de nosotros para que también hagan campaña. Son parte de este gran equipo y quiero dar muestra que a partir del 1 de enero del 2022 gobernaré por igual para todos. Para mí no hay distinciones, para mí no hay blancos ni negros, ni propietarios ni suplentes, ni grandes ni chicos. Yo gobernaré para todos por igual, ahora sí. Pues sí, es importante precisar que es una transmisión en vivo de mexiquense. Por ahí estamos observando, hay ya comentarios, notas, la gente está siguiendo. Tenemos la bendición de que nuestros mexiquenses tienen buen número de seguidores y es una página, este, ¿cómo le llaman cuando se mete? Inpertinente, ¿no? Porque cada uno dice, mexiquense transmitiendo en vivo. Entonces, como tenemos una enorme cantidad de seguidores, ya nos están viendo. Bueno, pero adelante, ya, ese era el conversés de mi ingresa. Gracias. Efectivamente, yo así me he identificado. Jabel, tengo la oportunidad de conocerlo desde hace más 20 años, al igual que la licenciada Ana Lilia, hemos hecho equipo cuando se da todo esto y cuando finalmente nos sumamos, yo como tal me identifico en fórmula con el licenciado Jabel por la presidencia municipal por RCP. Las mujeres estamos en un espacio en esta oportunidad al lado del licenciado Jabel, sumándose la licenciada Ana Lilia y tengan la certeza que el trabajo para las mujeres, con las mujeres, será real con RCP. Gracias. Perfecto. Para seguir el orden. Muchas gracias, pues igual aquí siendo mujer, mujer joven, quiero ver por nuestra juventud, quiero que Catepec tenga una juventud preparada, estudiada, quiero hacer que Catepec brille por su juventud, porque amo Catepec, soy nativa de Catepec y quiero que esta crezca. Muchas gracias. Perfecto. Maestra. Pues yo qué les puedo decir, yo trabajo por los niños, ¿sí? Por esos, este, le llaman los niños fantasma, donde no le toman en cuenta la voz o opinión y son muy inteligentes, entonces, pues a mí me gustaría subir el nivel educativo de Catepec. Tomar en cuenta a los niños con síndrome de Down y promover en ellos algún oficio para que ellos puedan tener un futuro asegurado. Oye, la verdad que me impacta, imagínese usted atender a esos niños que son demasiado inteligentes. Demasiado. Demasiado inteligentes y sensibles a muchas cosas. Y de mucha espiritualidad. Y lamentablemente, yo creo que aquí tenemos que tener que invertir, a veces educarnos a nosotros, enseñarnos lo que un niño con síndrome de Down representa. Son puro espíritu y puro corazón, ¿eh? Inteligentes. Qué bueno. Las felicito porque es una noblísima actividad la que usted realiza. Claro que sí. Mi nombre es Alejandro Velázquez. Yo, este, pido este 6 de junio que puedan apoyarnos con su voto, ya que con el compañero Jabel Ramírez, Premio de la Paz, vamos a traer esa paz que tanto hace falta en el Catepec. Muchas gracias. Y usted, Tabel. Pues yo estoy muy agradecida con el partido de redes sociales porque me dieron la oportunidad que por primera vez en el distrito 6 haya una candidata que en verdad pertenece a ese distrito. Claro. Porque siempre la mayoría de los candidatos que han ingresado ahí, vienen de otras comunidades que ni siquiera conocen el distrito. Ganan y se van. Y Ciudad Cuauhtémoc y las comunidades de ese distrito son las más abandonadas porque ellos solo van, sacan el voto y se olvidan de ese distrito que los apoyó para llegar al poder. Ya hay que pedir ahorita que se está transmitiendo en vivo esto. Entonces, este, pues yo les pido a todos mis vecinos que apoyen hoy a RCP, ya que por primera vez está como candidata una persona que realmente es de su distrito y que llegando al poder, legislará para todo el distrito. Que por ahí anda a hacer de comprar la comida, la tortilla y el pan, ¿no? Sí, así es. ¿O no? Me da mucho gusto, Fabiola. Encantado, ¿eh? Gracias. Amigo. Ecatepec, buenas tardes. Nuevamente Jorge Portillo. Bueno, yo no soy político ni tampoco lo he sido nunca, pero soy licenciado en Derecho. Conozco esas bases que nos hacen falta para poder bajar esos recursos de obra, recursos para lo que es la salud, la educación y muchas cuestiones que nos hacen falta. En Ecatepec yo vivo exactamente lo mismo que tú. La inseguridad, el agua y muchas, muchísimas carencias. Pero yo algo que siempre he pregonado en mis caminatas es la reunificación de Ecatepec. Nadie es panista, nadie es perredista, eso es totalmente nombres de partidos políticos. En este caso, RCP nos da la oportunidad para poder unificar, reunificar a los ecatepenses, que se olviden de esas cuestiones de colores o de partidos. Simplemente somos ecatepenses y como tal tenemos que vivir, al final de cuentas aquí estamos todos, los perredistas, los panistas, pero principalmente reunificar a este Ecatepec. Tan olvidado. Quiero que ustedes sepan que Ecatepec es el municipio más grande a nivel Latinoamérica y que tiene mucha infraestructura. Lo que pasa es que no la hemos sabido pedir o explotar como debe de ser, porque nuestros malos gobernantes lo han hecho así. Pero quiero que sepan que RCP, a partir de este día 6 de junio, cambiará toda esta mala imagen de nuestro municipio. Gracias Jorge Papillo. Yo tienes razón, fíjate que yo creo que ya el 90% venimos de afuera, del interior de la república. Esto ha generado la carencia de una identidad. Habemos gentes que venimos de Veracruz, de Hidalgo, de Oaxaca y seguimos pensando como hidalguense veracruzano, impotéticamente pensando que vamos a regresar. Ya no. De hecho aquí nos arraigamos, ya esto es nuestro mundo y es muy urgente y innecesario que busquemos la identidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la cultura. Perdónenme que parezco lo he entrevistado yo, pero Catepec tiene demasiada cultura. Demasiada cultura por donde le busquen. Simplemente aquí fue sacrificado el patriarca, el que nos dio la patria. De la independencia, Morelos. Es el ideólogo. Con su proclama, que es la base de la constitución, tú lo sabes cómo acordar. Fue un estratega militar y aquí fue sacrificado. Entonces Catepec tiene todo un mundo, eh. Inclusive para la parte espiritual, la filosofía de la vida que es la religión, tenemos la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe. Y de acuerdo a la definición de P.O. XII, es Tierra Santa. Por si no han ido, vayas a purificar. Porque ahí estamos en serio, eh. La quinta aparición es Tierra Santa, ¿no? O sea, tenemos mucha historia. Alarde de la ingeniería civil, con el alabarradón. En fin, tenemos mucha historia. Entonces, debemos querer... Ah, Catepec. Pero tenemos algo muy grave. En la época de Gustavo Vaz, cuando la zona industrial en la Ciudad de México ya estaba siendo invadida por lo urbano, hábilmente siendo gobernador, abre todos los municipios del valle para que la industria se venga acá. Les da terreno a los exentos de panos y las facilidades de empadarse. En Catepec, en aquella época, logró tener cuatro zonas y tres de las más importantes. Aquí se armó el primer golván. Es triste y lamentable que hoy en Catepec, y te lo digo, mi candidato, no tengamos fuentes de trabajo. Es triste y lamentable que hoy ves un egresado, y lo digo con mucho respeto, de egresado al tianguis o al taxi. Tristemente. O a la Ciudad de México. Entonces, señores, ¿cómo vamos a combatir la delincuencia, la inseguridad? Con más armas largas, con más patrullas, con más policías, en Catepec, hay hamburguesas. Y necesitamos trabajo. Esa sería mi petición, mi candidato. Yo creo que es una petición escuchada con anterioridad porque quiero comentarte que dentro de nuestros siete ejes rectores que marcan esta campaña y que yo lo di a conocer hace ocho días, número uno, tocando esos dos temas, que serían dos vertientes. La primera, la activación de la economía. Me he reunido ya con las cámaras de comercio, me he reunido con el presidente de empresarios del Estado de México, me he reunido ya con las empresas y microempresas. Hemos llegado a un acuerdo que a partir del primero de enero del dos mil veintidós, se les dará todas las facilidades en treinta días para que regresen todos aquellos que se fueron antes de la pandemia porque el gobierno municipal clausuró. Dos, les daré todas las facilidades para que abran estas fuentes de empleo y la única condición. y vienen a contestar lo que decías. No, son paréntesis, son paréntesis, una emoción. Fíjate, históricamente, pese a no ser los niveles económicos altos, nivel media-baja, teníamos una gran cantidad de agencias de venta de autos. Así es. Oye, ¿están cerrando? Sí. Están yendo. Están yendo todas las misas de autos. Y yo sé por qué motivo. Y acuérdate que fue una persecución que se dio en esta administración. Exacto, exactamente. Inclusive la histórica Ford, en toda la temporada que el surado, el Chevrolet, a todos cerraron. Yo no entiendo. Sí, esa persecución era terrorismo fiscal municipal. Un terrorismo a donde les querían cobrar multas de más de 300 millones de pesos, porque yo lo hablé con los dueños, me buscaron. Y me dijeron, Jabel, con la experiencia que tienes, ayúdanos. Cuando me enseñaron sus requerimientos, le digo, no voy a decir los nombres, pero me dijeron dos dueños de automotrices. Dice, Jabel, con esto yo abro con la mitad de lo que me están cobrando otra agencia en otro lado. Se fueron. Desafortunadamente, hubo una agencia que hasta remató muebles y todo. Qué lamentable, ¿no? Qué lejos que la autoridad municipal incremente, incremente y fomente el empleo. Digo, los haya cerrado. Por eso yo ya hablé con ellos. Conmigo tendrán la seguridad de volverse a regresar a donde estaban y les daremos el tiempo considerable para que se activen. No pondremos más trabas. Lo que necesita el pueblo mexicano y en específico Ecatepec son más fuentes de empleo. Y de activar la zona industrial. Y la única condición que yo les estoy poniendo, que la gente que sea contratada sea gente de Ecatepec. Ya no quiero que sea el Ecatepec dormitorio que tienen que salir a las 4 de la mañana para irse a Vallejo, para irse a la zona industrial Shala, para irse a otras zonas industriales. Ojalá fueran a zonas industriales. Van a servir prestadores de servicios demasiado modesto. Pero es muy lamentable que tengan que salir a las 4 de la mañana para incorporarse a las 8 de la mañana o 7 y que regrese nada más a dormir. Qué calidad de vida le estamos brindando como gobierno. Desgaste físico. Así es. Entonces, mi compromiso con los empresarios, con los microempresarios y aquellos establecimientos también que están aperturados, darle las facilidades. Y otra cosa que pasa y que prevalece en Ecatepec. Se acabaron las organizaciones que pasan a rentear cada semana las tiendas, las farmacias, las lapalerías, las tortillerías y los expendios de pan. No ingresa ese dinero al erario municipal. Pues conmigo ingresará una sola vez al año, no cada semana. Y la gente está aterrorizada porque dicen, el ayuntamiento me cobra mucho. Pues conmigo tendrán las facilidades y se cobrará de acuerdo a su giro. Y dos, esas organizaciones que cobran, pues váyanse despidiendo. Es lo que pudiera decir. Bien. Pues valoramos mucho con que hayan aceptado esta invitación, de verdad. Muchas gracias, Juan Manuel Padrón Lara. Muchas gracias. Hay que seguirle ahorita en redes. Estamos ya arriba, eh. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, amables. Gracias. Recuerden que la grandeza de Ecatepec está en su gente. Recuerden que no nos agrede va un activated de crecimiento. ¿Vale?